¡Llegamos al aeropuerto! ¡Llegamos al aeropuerto! ¡Hola! Vamos ahora a la calle ¡Hola! ¡Hola! Vamos hacia Atlanta Vicky está saludando Creo que la última vez que vieron a Vicky en un vlog Tenía apenas dos meses y ahora mirenla Casi dos años Estoy más ausente pero ya estamos de regreso y qué mejor manera de regresar que con un viaje Mostrándoles todo lo que vamos a conocer Así que nos vemos en Atlanta ¡Llegamos al aeropuerto! 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 ¡Suscríbete a mi canal! Música Hemos llegado a Carolina del Norte, estamos en Charlotte y aquí está la preciosa, la preciosa que se ha portado muy bien, estamos esperando, bueno, sí, estamos buscando el carro que rentamos, saluda, ay, estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy contenta de estar de viaje, Niki saluda. Hola, hola. Chendi, unas palabras. Victoria está fascinada con los fans. No me olvido que hoy en un par de minutos, hola. Hola. Hola, mis amores, ahora estamos aquí en Ashville, hemos llegado. Miren, aquí entran. Nos van, nos van enseñando. Música Hemos llegado a nuestro destino, miren aquí a mis espaldas, aquí es donde nos vamos a estar quedando por una semana. No hemos entrado todavía, yo ahorita se las voy a mostrar, pero es que el sonido... Miren, esto, qué espectáculo. Ok, ahorita cambio la cámara y les muestro sin mi cara, pero ojalá puedan escuchar lo lindo que suena la naturaleza. Uy, no, esto es otra cosa, ya van a ver bien. Miren, esto es otra cosa, ya van a ver bien. Miren, esto es otra cosa, ya van a ver bien. Vamos a ver bien. Vamos a ver bien. Vamos a ver bien. Vamos a ver bien. Hola, Instagram. Hola, Instagram. Hola, Instagram. Hola, Instagram. Hola. Qué belleza, me encanta. Alguien por aquí ya está feliz disfrutando de estas zonas al aire libre. ¿Qué? Ay, 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 ya va a parar para el piso. Vicky, ¿los patos? ¿Dónde están los patos? ¿Cómo llamas a los patos? ¿Cómo llamas a los patos? Papá. Cuac, cuac. Cuidado. Aquí no hay patos, mi amor. Está muy frío. Miren qué belleza. Victoria, mira hacia adelante. Vicky, ven. Ahorita les hago un tour de la casa. Bueno, creo que se los voy a hacer mañana para que se vea todo bien. Porque con la claridad se va a ver mejor. Pero está espectacular. Esta cabaña está súper, súper linda. Está grandísima. Afuera está espectacular. Adentro está espectacular. Miren, allá está mi sobrina. De verdad que está súper, súper brutal. Pero mañana con la luz del día se las muestro. Ya ahorita oscureció. Y bueno, mi esposo salió al supermercado con mi cuñado a comprar la comida y esas cosas. Y yo estoy aquí con Vicky dándole una galletita. Y ya pues nos vamos a poner la pijama y a ponernos cómodos para ver si a lo mejor vemos una película. O no sé, hacemos algo así. Cosí, cosí, cosí. Ven hija, ven a comerte la galletita. Pero, miren, ahí les muestro un poquito. Esta es la sala. Y la cocina por aquí. Está súper linda. Y afuera, o sea, ese sonido del río con los pajaritos, con el olor de la naturaleza. No, demasiado, demasiado rico. No. ¡Gracias,DPI. No, demasiado, demasiado, cada día se los cae. No, demasiado, demasiado. Pero ahora, ya se las me gusta. No.